11 con 27, regresamos en vivo hasta San Luis con nuestro reportero Eric Gastañaduy. ¿Cómo estás Eric? Nuevamente. Gracias Mario, nuevamente. Ahora me acompaña el subgerente de fiscalización de la comuna de San Luis, el señor Javier Mendoza. Señor Mendoza, estamos en vivo para TVMAS. ¿Qué se ha encontrado hasta el momento? ¿Qué tal? Buenos días. En este caso hemos encontrado utensilios en mal estado, lo que son ollas, sartenes, teteras que contienen rastros de residuos de polvo, de plomo, perdón, hollín y en todo caso lavaderos de plástico, en el cual manejan acá las pésimas condiciones de salud. ¿A qué sanción se van a hacer ahora a creedores estas personas? Estos establecimientos van a ser sancionados pecunariamente con sanciones equivalentes al 30% de la UIT y el seguimiento respectivo de parte del área de sanidad y de fiscalización para una posterior clausura si sigue incidiendo en este tipo de problemas en los establecimientos. ¿Hasta el momento no va a haber ningún cierre de locales? Ya se ha cerrado un establecimiento, hace unos minutos hemos clausurado un restaurante ya en forma definitiva. El señor ha sido reincidente en todas las faltas, tanto por el tema de documentación, no cuenta con licencia de funcionamiento, no cuenta con defensa civil y las quejas han sido bien, digamos, abundantes, en este caso los vecinos, porque ese local tenía una fachada de restaurante pero una cantina, ¿no? En el cual ha habido problemas al momento de los señores en estado de veridad se retiraban y ha habido acá ya, digamos, atropellos, ha habido asaltos y el alcalde de San Luis, señor Ricardo Castro, ha dado las especificaciones directas de que esos locales sean erradicados en San Luis. ¿Incidía entonces no solamente en cuanto a solubilidad sino también a seguridad de la zona? Claro, vamos a incidir bastante en eso. Estamos ahora con la instalación de cámaras justo acá en la avenida San Juan y vamos a incidir en seguridad. Bien, 11 con 29, estábamos justamente en vivo con Eric Gastañadubio hablando con los responsables de este operativo para detectar malas prácticas en restaurantes, establecimientos que a veces no tienen las medidas de seguridad básicas para ofrecerle a los clientes mejores condiciones para ingerir alimento. Así que nos parece bastante positivo que esto se lleve a cabo y ojalá se multiplique, dicho se pasó, en otros distritos. Continuamos contigo, Eric. Sí, Mario, estábamos terminando ya de conversar con el sugerente de fiscalización. Nos ha manifestado que se va a incidir precisamente en el aspecto de la seguridad de la zona. Efectivamente, el primer local al que nosotros pudimos ingresar, que está metros más allá, es una cantina que tiene fachada de cevicharía. Incluso había una persona que se había quedado dormida de tanto alcohol que había consumido aparentemente durante la noche, la madrugada, y una cocina realmente muy pequeña, metro y medio o dos metros por uno. Ahí cocinaban y con utensilios que eran lavados en agua sucia prácticamente. Incluso habían algunas moscas a aparecer encima del agua. Y ese ha sido el local al que se refería el sugerente de fiscalización, que ha sido ya clausurado por ser reincidente y las quejas de los vecinos. Vamos a ver, seguramente se van a recorrer unos locales más en esta zona de San Luis, para seguir contándote más adelante ya lo que va a ser ya seguramente las conclusiones de este operativo que está realizando la Municipalidad Distrital. Adelante. Así es, Eric. Bueno, sí que yo decía, es importante que este tipo de operativos se den y además se masifiquen, ¿no? Estamos en época de verano, normalmente las enfermedades gastrointestinales en esta época del año se multiplican por el incremento de la temperatura. Así que es fundamental que la autoridad municipal, toda autoridad municipal, toda en general, se cuide, se preocupe por cuidar la salud de los ciudadanos. Y hay establecimientos que a veces no cumplen con la mínima medida de seguridad. O sea, realmente es un elemento esencial de la función municipal que tiene que incentivarse y tiene que intensificarse en Lima y en todo el Perú.